Bueno, hola a todos, mi nombre es Sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo súper especial en el que voy a volver a hablar del Elche. Es un vídeo especial y también muy improvisado. ¿Improvisado por qué, Sergio? Bueno, si me llegan a haber dicho hace un día que justo ahora iba a estar grabando este vídeo del Elche, no me lo hubiera imaginado. Y bueno, he encontrado la excusa perfecta para hablar del Elche, pero antes de comenzar a hablar de lo realmente importante, quiero repasar las equipaciones que el Elche está utilizando esta temporada, durante esta temporada 2021-2022. Son unas equipaciones de mierda, ¿vale? De mierda. Uno de los primeros vídeos que publiqué en este canal, porque antes tenía otro canal y Puma me lo eliminó, pues uno de los primeros vídeos que publiqué al volver a crearme un canal en YouTube fue un vídeo del Elche, del Mallorca y del Huesca. Estos tres equipos anteriormente estaban patrocinados por otras marcas, pero Nike ha hecho un chanchullo y lo que hizo fue básicamente ficharles de una manera un poquito rara. No quiero hablar ahora de eso, porque no me conviene hablar de eso ahora, pero en uno de los primeros vídeos que hice en este canal, tenéis, o sea, me tenéis a mí hablando de este tema, ¿vale? Y ahí os cuento todos los detalles. El caso es que el Elche ha tenido equipaciones Nike este año y va a estar, bueno, Nike entre comillas, en el vídeo del que os hablo os lo explico mejor. El Elche ha tenido equipaciones Nike durante esta temporada y va a seguir bastante tiempo junto a la marca Nike. Y bueno, la verdad es que para mí es una decisión muy, pero que muy negativa y algo que no me ha gustado en absoluto. Y yo creo que a la gente del Elche tampoco les ha gustado, sobre todo porque se han dado cuenta de que no era lo que se esperaban. O sea, cuando... La gente muchas veces, tío, solamente habla de Nike, de Puma y de Adidas. Y cuando un equipo ficha, o sea, cuando sus equipos no tienen estas marcas, sueñan con tener Nike, con tener Adidas, con tener Puma. No. O sea, el Elche es un equipo al que yo guardo mucho respeto, pero no es un equipo grande como lo es el Madrid o el Barça, ¿me entendéis? Entonces, Adidas puede patrocinar al Madrid, Nike puede patrocinar al Barça, pero no es nada recomendable que Nike patrocine al Elche. ¿Por qué? Porque Nike no va a dar importancia al Elche. Y Nike va a pasar de diseñar las equipaciones del Elche. Entonces, este ejemplo se puede poner con un montonazo de equipos. O sea, Nike no ha querido al Sevilla, ¿vale? El Sevilla ha estado jugando Champions y Europa League. Si Nike ni siquiera quiere al Sevilla, o sea, si Nike trata súper mal al Sevilla, ¿cómo van a querer al Elche? Con todo el respeto del mundo lo digo, ¿eh? Pero si no tratan bien al Sevilla, si pasan del Sevilla, ¿cómo van a dar protagonismo al Mallorca, al Huesca y al Elche? O sea, es incomprensible. Si no quieren al Sevilla, al Elche, al Huesca y al Mallorca, mucho menos, con todo el respeto del mundo. Y bueno, mejor, o sea, muchísimo mejor que el Elche se hubiera quedado con la marca que tenía antes. O sea, antes tenían Hummel y Hummel quería mil veces más al Elche que lo que les quiere Nike ahora. Es que Nike no quiere al Elche. Nike odia al Elche. Y esta ha sido la primera equipación de este año. Esta ha sido la segunda y esta ha sido la tercera. Esta es la equipación que te dan en la San Silvestre Vallecana, por apuntarte. ¿Vale? Es la equipación que te dan en la San Silvestre Vallecana. Esta equipación no vale ya ni 10 euros. O sea, no es que hayan utilizado un template antiguo, como en el caso del Sevilla. No. Es que han utilizado un template que está más guardado en el cajón que yo que sé. Me refiero, este template es de hace 80.000 años y una equipación así te vale 8 euros o menos. Hay tiendas en las que te puedes comprar esta equipación sin el escudo del Elche, sin esta publicidad y solamente con el logotipo de la marca Nike por menos de 8 euros. Y me atrevería a decir que valen 5 pavos. ¿Vale? Entonces, lo que ha hecho Nike es coger este diseño, ponerles, o sea, ponerle el escudo del Elche, la publicidad y decir que es la tercera equipación del Elche. Y claro, la gente del Elche decía, hostia, qué bien, nos ha fichado Nike, tío. Igual que hay otros equipos que quieren fichar por Nike y quieren fichar por Adidas. ¡No! ¡No! Os pongo el ejemplo, yo que sé, ¿de qué equipo? Del... yo que sé mismo, el Getafe, que es el primero que se me ocurre. El Getafe. Tío, el Getafe que se quede con Joma. El de Ganesh, que se quede con Joma. El... el Español que se quede con Kelme, tío. Que se queden con esas marcas porque esas marcas les quieren. ¿Sabes? Entonces, la gente del Elche yo no sé qué se pensaba. Decían, eh... bueno, nos va a fichar Nike, tío. Y se pensaban, o sea, iban diciendo, guau, tío, nos ha fichado Nike, qué bueno, nos ha fichado una marca increíble. Y se pensaban que Nike iba a dar al Elche el mismo protagonismo que Nike da al Chelsea. Sí, y las cosas no son así. Y aquí se ve como al Elche le han dado una equipación... O sea, le han dado una tercera equipación que vale 5 euros y que solamente por tener esta publicidad... Y... o sea, solamente por tener estampada la publicidad y por tener estampado el escudo... O sea, solamente por tener... o sea, espantada no. Es que es un espanto de equipación, sí. Pero por tener estampada la publicidad y por tener estampado el escudo... Vale 80 euros más. 80 euros más. Y es que el escudo no está ni cosido. ¿Vale? Es que no es que... o sea, ni siquiera se han molestado y lo han cosido. No. No. Es una pegatina. Es una pegatina. Y es una equipación que se da en la San Silvestre Vallecana. Esta segunda equipación tiene un template algo más actual, pero también es un template viejo. Un template que te vale 15 euros. Esta equipación, sin el escudo y sin el patrocinador, vale 15 euros. Y bueno, esta es igual que la tercera. Pero es que claro, para Nike, o sea... A Nike se le había olvidado que iban a patrocinar al Elche. Y se pensaban que les podían dar una equipación blanca entera, pero como han visto que era inadmisible, pues han tenido que poner esta línea de aquí. Porque el Elche se caracteriza por tener esta línea horizontal verde siempre en sus primeras equipaciones. Y si por Nike hubiera sido, ya os digo yo que no lo hubieran puesto porque son unos vagos. O sea, esta equipación vale 5 euros porque es una equipación blanca. Y yo creo que hasta les ha costado... Es que es ridículo. Es que esta equipación... O sea, mirad lo de... Mirad el paste de la liga, vale. Que yo ya, o sea, me venía dando cuenta desde la primera foto que os he enseñado. Pero mirad el paste de la liga. Que cutre les ha quedado. Esto lo han hecho con el ordenador. O sea, es una equipación blanca. Entonces, no es que hayan puesto el escudo y la publicidad. No, es que en esta equipación blanca han puesto el parche de esta manera tan cutre. O sea, tan cutre. Han puesto esta línea verde que, o sea, es una línea del Elche. Vale, o sea, es la línea que siempre tiene el Elche en sus equipaciones. Pero es que la equipación no traía esta línea. Porque es una equipación blanca entera que vale 5 euros. Han pegado esto. Han pegado esto. Han pegado la publicidad. Han pegado el escudo. Porque, insisto, el escudo es una pegatina. No está bordado. Y yo creo que han pegado incluso el logotipo de la marca Nike. Porque a lo mejor en esta equipación base el logotipo de la marca Nike venía en negro. O sea, es que son tan cutres que seguro que han cogido la equipación blanca entera con el logotipo de la marca Nike en negro. Y han coloreado el logotipo de la marca Nike en verde. Es que os lo juro que me espero eso. Y bueno, son un desastre de equipaciones. Y ayer me encontré con este increíble diseño en Twitter. No, en Instagram. Y este diseño lo ha hecho SOXXER para baja ID. En plan, como Soccer para baja ID, pues en vez de dos Cs, tiene dos X. ¿Vale? SOXXER para baja ID. Seguirle porque hace un trabajo excelente. Y ha compartido esta equipación del Elche. Esta equipación conceptual. Y ya os digo yo que el Elche nunca va a tener una equipación así. Pero a mí me encantaría. O sea, sería la leche ver al Elche con una equipación así. Pero insisto, Nike no quiere al Elche. Y ni siquiera Nike es quien realiza las equipaciones del Elche. Os estoy dando avisos para que paséis a ver el vídeo del que os hablo. Y es el vídeo que publiqué a principio de todo. Cuando todo esto comenzó. O sea, os metéis en vídeos. En vez de poner más recientes, ponéis más antiguos. Y os aparece mi vídeo. O sea, el vídeo del Elche, del Mallorca y del Huesca. Súper cerca. O sea, pasad a verlo porque os digo la verdad. Y el encargado de hacer las equipaciones del Elche no es Nike. Por mucho que las equipaciones tengan el logotipo. Pues este chico ha hecho una equipación increíble. Ha hecho algo que el Elche nunca tendrá. ¿Vale? Y bueno, se ha inspirado en la equipación... O sea, en las Total 90. En las T90 me refiero. T90 siempre ha sido un emblema muy emblemático de la marca Nike. Ha habido botas de fútbol T90 increíbles. Tío, qué recuerdos. Las Total 90. Y bueno, este diseño también estaba presente para las equipaciones. Me refiero a... Había equipaciones de la marca Nike que en su día tuvieron este template. Boca tuvo una equipación así, si no me equivoco. El Atlético de Madrid también. El Barça. Muchos equipos tuvieron este diseño en sus equipaciones. Así que yo supongo que si el Elche hace años hubiera estado patrocinado por Nike, a lo mejor les hubieran dado esta equipación. A lo mejor él no prometió nada, pero bueno. Molaría ver una equipación del Elche así. Porque es una equipación muy currada. Esta persona ha tardado más tiempo, ha invertido más tiempo en diseñar esta equipación que la gente de Nike en diseñar las tres de este año. Os lo digo en serio. Las equipaciones del Elche de este año se han diseñado en dos minutos. Han dicho... Tenían ahí todas las equipaciones. Han dicho, vale, primera, segunda, tercera. Pon el escudo y ya está. Valían 5 euros, pues ahora por tener el escudo vale 80. Es horrible, pero bueno. Esta equipación es la Elche y es una equipación que el Elche nunca tendrá. No soy aficionado del Elche, pero no quiero ver a Nike en el Elche. Me refiero, yo siempre en el tema de equipaciones quiero lo mejor para los equipos. Y a mí el Elche, en lo deportivo no me cae mal. O sea, no tenemos ningún problema con el Elche. Además, Saúl Ñiguez es del Aleti y antes era... O sea, es del Elche y del Aleti. El caso, que yo no soy aficionado del Elche, pero no me gusta ver al Elche mal. Quiero ver al Elche bien. Y les quiero ver con equipaciones curradas, con una marca que les quiera. Y Nike no les quiere. Y esto es algo que nunca va a pasar. Es un diseño total 90 en una equipación del Elche. Es una equipación increíble, ¿vale? Porque mola mucho. Pero el Elche nunca va a tener esto. Y lo gracioso es el gráfico. Porque mirad, el fondo no es blanco. Tiene algunos elementos. Y estos elementos tienen que ver con la ciudad del Elche. O sea, con la ciudad de Elche. ¿Vale? O sea, con Elche. Y este gráfico está plasmado en la equipación. Mirad qué locura. ¿Lo veis? Está plasmado en la equipación. O sea, que no es solamente una equipación blanca. Esto es algo que Nike nunca va a hacer. O sea, ya os digo yo. Creo que el Elche va a estar cuatro años más con Nike. Espero que terminen la relación antes. Y que se termine el contrato. Porque paso de aguantar cinco años. ¿Vale? Pero ya os digo yo que si dura el contrato hasta el final. El Elche nunca va a tener una equipación con un gráfico así. O sea, nunca. Nunca. Qué rápido ha pasado, ¿no? Aquí mirad. Raúl Guti. El 8. El diseño total 90. Antes lo había... Aquí es que ahora no lo veo bien, tío. Ponía el valor. O sea, el valor de... No logro verlo, tío. Creo que a lo mejor es la parte del himno del Elche. Vosotros seguro que lo sabéis mejor. Pero es que yo no alcanzo a verlo, tío. Me estoy quedando ciego de tanto grabar, os lo juro. Pero bueno, es que tiene gráfico hasta incluso en la parte trasera. Este gráfico está aquí. En este lugar de la equipación. Incluso en la parte trasera. Mola mucho, tío. Así que... Dar la enhorabuena simplemente a la persona que ha diseñado esta equipación. Por haberla diseñado tan bien. Porque mola un montonazo. Ah, aquí es donde se veía bien. O sea, aquí se veía bien. Ya decía yo. Digo, es que aquí... O sea, en esta imagen no veo lo que pone. Pero aquí sí. El valor de una historia. La fuerza de un sentimiento. Increíble, tío. Increíble. Y mirad esta otra imagen. Esta va a ser una equipación que el Elche nunca tendrá. Nunca. Ojalá Nike algún día quiera al Elche. Pero nunca va a querer Nike al Elche. Nunca, nunca, nunca. Y lo que tiene que hacer el Elche es dejar a la marca Nike. Porque ya lo de este año ha sido... Impresentable. O sea, impresentable. Lo de este año ya ha dejado las cosas muy claras, tío. Y ya ha dejado claro que Nike no quiera al Elche. Y yo soy el Elche. Y lo dejo ahora mismo con Nike. O sea, yo llego a ser el Elche y directamente no hubiera firmado con Nike. Pero ya que he firmado, veo las equipaciones del primer año y digo, vale, a tomar por culo. Terminamos el contrato porque paso de seguir con vosotros. Yo llego a ser el Elche y hubiera hecho eso. Pero yo espero que el contrato con Nike no dure lo que tiene que durar. O sea, que si es para los próximos 5 años, que termine este año. Porque es que se vienen equipaciones aún peores. O sea, se vienen equipaciones aún más feas. Y mira que las de este año han sido horribles. Pues las del año que viene van a ser peores. Como esto no pare, como no se termina el contrato, como el club no haga por terminar el contrato. Esto va a ser incluso peor. Así que prepararos. Ha sido un placer. Muchas gracias por verme. Espero que os haya gustado el vídeo. Compartidlo con vuestros amigos. Suscribiros al canal si no lo estáis. Ya estamos muy cerquita de los 2000. Y espero llegar cuanto antes, tío. Voy a montar una pedazo de fiesta que vais a flipar. Y a lo mejor, si os suscribís, os invito. Bueno, os invitaré, claro que sí. Suscribiros para ayudarme a llegar a los 2000 cuanto antes. Seguidme en TikTok, en mi canal secundario, en todas mis redes sociales. Y nos vemos en la próxima. Fuerte abrazo. Chao. 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 Gracias. Gracias.